El multifuncional inalámbrico Epson EcoTank L6161 con sistema original de tanque de tinta es la mejor opción para todas las necesidades en tu oficina. Sistema de tanques frontales para fácil monitoreo de tintas con alta capacidad. Con suficiente tinta para imprimir económicamente por un largo tiempo. EcoTank, el número uno en impresión sin cartuchos. Gracias al robusto cabezal de impresión de larga vida Precision Core de Epson, podemos ofrecer una garantía limitada y extendida de dos años con registro, lo cual te da acceso a la red de soporte y servicio que solo Epson brinda en Latinoamérica. Vía Epson iPrint o con Wi-Fi Direct y Ethernet, imprime de manera inalámbrica desde tu smartphone o tablet o remotamente con Epson Email Print. Su diseño compacto y su pantalla de 2.4 pulgadas a color con navegación simple son ideales para imprimir lo que quieras, dándote hasta 7,500 páginas de negro o 6,000 páginas a color con calidad. Esto equivale a 35 juegos de cartuchos y un ahorro de hasta 90% en tinta. Con el nuevo sistema de llenado EcoFit, el rellenar los tanques es automático, limpio y sin errores. Las botellas de alto rendimiento hacen que sea fácil rellenar el tanque sin derrames y brindan un bajo costo de impresión. Escanea, copia e imprime con resultados de la más alta calidad. Imprime hasta tamaño carta o A4 sin bordes fácilmente. Documentos con colores vivos y texto nítido con tinta negra pigmentada, hasta en impresión con doble cara automática para ahorrar papel y capacidad de 150 hojas con bandeja frontal. Responde rápidamente a las necesidades de todos en la oficina y únete a los 25 millones que nos prefieren. Con el multifuncional inalámbrico Epson EcoTank L6161 con sistema original de tanque de tinta. Epson. Exceed your vision.